Después de cada noche sale un sol No te la sabes Y vuelven las gaviotas a volar No te la sabes, te equivocaste tú Después de la tristeza nacerá ¿Qué viene? La dicha La dicha, vamos Si hoy te ha maltratado el corazón Y duerme junto a ti la soledad Que nos voten de la clínica, vamos No importa porque empieza un día más ¿Qué viene? La vida Bailaremos un vals Tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al son de una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y ya mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor